Enrique Peña Nieto llegará a la presidencia de México con una herencia ineludible, la guerra contra el narco iniciada hace años por Felipe Calderón. La herencia incluye un país erosionado por organizaciones criminales que se han multiplicado como la cabeza de la hidra, en una guerra que lejos de debilitar a los cárteles, los ha fortalecido. Casi seis años han pasado desde que Calderón declarara la guerra al narcotráfico en una acción que habría marcado su antecesor, Vicente Fox. Hoy vemos los resultados de la lucha con dos cárteles que al momento que el presidente asumió el poder eran organizaciones calificadas como emergentes y se han posicionado como las más poderosas y sanguinarias, el cártel de Sinaloa y Los Zetas. El primero liderado por Joaquín el Chapo Guzmán es considerado como el más grande del mundo y Los Zetas, que habrían iniciado en 1999 con 30 exmilitares al servicio del cártel del Golfo, han asumido el control del 90% de la región este del país. Este grupo ha aterrorizado a México ejerciendo un grado de violencia nunca antes visto. La organización libra una feroz batalla con seis cárteles y, aunque existen reportes de una división interna, pareciera que han salido fortalecidos de los embates en su contra. El gobierno calderonista y su predecesor dirigieron esfuerzos para desmembrar a toda costa el cártel del Golfo. Tan solo en el sexenio de Felipe Calderón detuvieron a cinco líderes del más alto nivel. En el mes de septiembre de este año, en solo una semana, el gobierno federal decapitó a esta organización deteniendo a sus últimos dos líderes, Mario Cárdenas Guillén y Eduardo Costilla alias El Cos. El por qué aún es incierto. No sabemos realmente cuál era el fin de estas operaciones, el propósito ni la estrategia. Lo que sí sabemos es que muy probablemente estas acciones finalmente beneficien a alguno de los dos cárteles consolidados durante este sexenio, Sinaloa o Los Zetas. El mandato del presidente Calderón terminará el primero de diciembre y con ello entregará un balance sobre la situación por la que atraviesa el país. Enrique Peña Nieto heredará, por tanto, una nueva serie de retos en materia de seguridad. Se enfrentará a un régimen del crimen organizado que tiene influencia en todos los espacios de la vida pública. Durante los seis años de lucha contra las drogas, los cárteles cambiaron de estructuras. Algunos desaparecieron, otros nuevos surgieron y todo como consecuencia inequívoca de la estrategia del gobierno federal. Algunas oportunidades aprovechadas que culminaron en casos de éxito. Sin embargo, la monotonía de la estrategia también provocó nuevos brotes de violencia híbrida para lo que el país no estaba preparado.